¿Qué tal señores? Pues bueno, bienvenidos a su canal de Xenis of Gaming. Pues estamos aquí en nuestra pantalla de inicio. Aclaro, este juego nunca lo he jugado. ¿Sale? Vamos a darle un nuevo juego, así que no tengo ni idea. Sé que es como algo parecido a Shadow of Mordor en cuestión de la jugabilidad. Pero únicamente eso. Entonces, juego nuevo. Elige una randura de autobuardado. Ok. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa señores. Al parecer ese es nuestro personaje Mad Max. Y lo están como persiguiendo señores. Mad Max. Mad Max. el vehículo, las armas, las previsiones y la fortitud él solo necesitaba el combustible y aquí, había solo un lugar para ir para el combustible el gas dam malo malo escucha, mis apóstoles de aquel se gira bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ok, señores! ¡Suscríbete al canal! 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 Es lo que dice la propiedad, ¿verdad? Tú eres el driver. Eso es. Chumbak es tu hombre, ¿verdad? ¡Yo soy tu hombre! Sí, sí, sí. Tengo un vehículo que puede llevarlo a tu auto. Sí, sí. Ella no está corriendo ahora. Sorry por eso. Yo vine aquí para la parte. Easy. Me voy a trabajar. Y Dinky-Dee, también, va a necesitar un descanso. No, no, no. Sé que me encontrarás y me desmantarás. Sé que Chumbak no es estúpido. Ok. Como dicen por ahí, So Far So Less. Está muy, muy bien. Dice Escape, menú pausa. Ah, mira, Chumbak dice. Ok. Puedo perfectar tu cuerpo y conseguir que tu combustible sagrado haga ignición. Ok. Lo que dice Chumbak es un extraño mecánico del Arial que reside en la región de Red White. Ve a Max por primera vez con sus miralejos. Y mientras busca piezas de motor, ¿qué dice? Oye. Y al presentar su enfrentamiento con Scabrous, Scrotus y los Warboys decide que el destino ha guiado los pasos de Max hasta allí por algún motivo. El pasado de Chumbak está envuelto en misterio, el parecer procede de Gastown, pero lo desterraron a pesar de su destreza excepcional como mecánico. De Dinegro, dice. Desde entonces ha habido en el Arial solo, comerciando ocasionalmente con personajes como Jeet y Guttgash. Se estableció en el interior de un viejo barco donde comenzó a construir un vehículo. Chumbak se considera a sí mismo el profeta de su extraña religión que rinde culto a los automóviles y a la mecánica. Afirma que es devoto de una deidad que llama el Ángel de la Combustión. Ahora le está bien fumado esto, me está gustando. Además de un panteón de dioses menores similares. Quiere haber sido elegido para crear el vehículo de vehículos su Magnum Opus. Con la ayuda de Max, a quien llama Guerrero Santo. Enviado a él por el Ángel de la Combustión. Los delitos religiosos de Chumbak y el objetivo de Max de obtener un auto nuevo coinciden. Por lo que deciden colaborar en la construcción del Magnum Opus. Si nos van a dar un auto, creo que vale la pena. Siempre me gusta ver un poquito el paisaje. Se ve increíble esto. Ok, parece que el perro está enfermo. Habla con Chumbak, dice por aquí. Ok, a ver qué pasa. El perro está desplazando. Yo lo puedo hacer. Pero hago mi mejor trabajo en mi sanctum. Puse el carro. Necesito el cable para hacer mi buggy. Pero entonces, puedo mostrarte dónde se tomaron el negro a negro. ¿Dónde encuentro el cable? ¡Diéndose ese camino! Pero antes de ir, grabé algunos gritos, Saint. Deberías estar corriendo en combustible. Busca el cable para el buggy de Chum. Bueno, pues nuestro perrito está enfermo. Así que... Mira aquí, ¿qué es esto? Mantener e ingerir comida. Hay comida para perro. Pues ni modos. Comida. Consume comida para restablecer la salud. Rápidamente. Mejor que comer gusanos, dice. Ok. Podemos ir avanzando. Correr. Ok, shift left. Ok, ya. Digamos que sí corre, aunque no veo dónde está su estamina. Pero bueno, al parecer vamos a tener que entrar aquí. ¿Qué tal? Saquear, saquea cuerpos en busca de chatarra. Vamos a saquear a este güey. Dos de munición de escopeta, dice. Escalar. Puedes usar los objetos resaltados para escalarlos. Perfecto. Ok. Ok. Ah, ok. Me entiendes usar. Pues creo que aquí vienen los madrazos ya. Usa la escopeta. Ah. Oh. A ver. Vámonos. Buena madriza. Ok. No le había entendido esa parte. Se es de chatarra, dice. Aquí hay como un campo de estos güeyes. Lo que no sé es cómo sacar las armas. Ah, mierda. Ok. Con el de en medio disparamos. Lo cual no quería yo hacer. Y con este puedo como sumar. No era la intención gastar balas. Pues que me da la impresión de que aquí. Las balas. Deben de escasear bastante. Ok, dice. Usa clic izquierdo para golpear a un enemigo. Y clic derecho para bloquear un ataque. Más o menos como el de Batman, si no me recuerdo. Devuelve el golpe con izquierdo. Tras un bloqueo para ejecutar un contraataque. Después de un golpe o contraataque. Continúa con clic izquierdo para realizar golpes en cadena. Ok. Veamos qué pasa. A ver. Excelente. Cargo un golpe para convertirlos. A ver. Un golpe. Perfecto. Me recuerda muchísimo al Batman. Tiene como parecido el. El rollo este. Que hay un pobre hombre que ya mataron estos güeyes. Que hay aquí mira. Que hay unas cosas. Que es esto. Dice recoger chatarra. Perfecto. Información del lugar. Información del lugar. Usa la información del lugar para revisar rápidamente la cantidad de objetos opcionales. Ok. Pulsar y mantener X. Que dice. Lugar de saqueo. Para un campamento de los road kills. Los lugares de saqueo pueden ocultar cosas útiles como chatarra, munición y comida. Además de piezas de proyectos y reliquias. Para revelar todos estos lugares. Completa proyectos de equipo. E inspección en las fortalezas. Bueno. Pues no vemos más cosas por acá. Miren este fuego como se ve. Se ve más o menos. Interesante. Todo es puro. Mira. Pura. Pues. Puro desierto. ¿No? Pura piedra. Me gusta. Me gusta el diseño. Y. Pues. ¿Cómo agarraremos esto? Ok. Recoger el cable. Debería bastar. Pues dice. Devuélvele el cable a Chum. Aquí nos pone como un camino. Que igual le vale la pena ver. Pero. Lo que no sé es. ¿Tenemos mapa? No. Me pone aquí como un camino. Voy a tratar de seguirlo. Espero que no nos maten. Podemos guardar en cualquier momento. Ok. Hay facciones. Hay varias facciones por lo que veo. Tenemos aquí. No sé. ¿Esto qué es? ¿Qué dice? Sí. Aviso. Vuelve con Chum. Ok. Bueno. Por acá no era entonces. Vamos a ir corriendo. No alcanzo a ver nuestra estamina donde se acaba. Así que. Quiero pensar que tenemos una condición muy buena. Así que regresemos con Chum para lo del cable. Y para que puedan salvar al pobre perrito. Hay un güey allí ¿no? ¿Ya viste? No. ¿Qué es eso? Aún no estás... Aún no estás listo. Dice. Ok. Es como un shaman por ahí veo más o menos. Pero que veamos como... Sigue avanzando esta historia señores. Vamos a apurarnos porque el pobrecito perrito la está sufriendo señores. No. 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 ¿Eh? ¿Risbee? ¡Risbee! Mira el pobre perrito. Mi buggy está justo aquí. ¡Folvame! Sigue a Chum hasta su buggy dice. Nuestro pobre perrito ahí está todo moribundo. A ver si no nos atrapa este güey o algo. Ponga al perro en la parte de atrás del buggy. Easy dog. Easy dog. Ponga al perro en la parte de atrás del buggy. El buggy es humilde, pero... Ella puede llamar. ¿Tengo que conducir? No me gusta mucho conducir los juegos que son de convección. No me gusta el carácter, más tarde estaré en mi camino. ¡Oh! ¡Amén! ¿Eh? ¿Puedo llegar en tiempo para salvar tu black on black? ¿Tú es su hogar? Estos barbarianos le gustan a chumar. Estos van bastante duro y como no juego con controles... Podemos ver el campo desde arriba, sin riesgo de detección. Y se sigue Chum hasta el puesto de observación. Vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa por ahí. Por favor, por favor. Por favor. Una idea. Es mejor para ti y para mí. Es mejor para mí. Mira, tu black on black es malo. Es malo. Es malo. Nunca va a ser un nuevo. Ahora puedo construir una carácter. Traer en la creación. Una que es más rápida y más difícil que el black on black ever fue. ¿Eh? ¿Cómo difícil? ¿Cómo rápido? Muy... Más rápido que el miedo. Más rápido que los gones de iguana. Ok. Entonces nos van a hacer un auto, ¿no? Que no nos vean. Sí, claro. Ok. Misión de historia completada. Bueno, prácticamente entonces dice... Hombre feral. Dice... Mi auto reducido a chatarra por los warboats de Scrotus. Necesito un vehículo nuevo cuanto antes. Tal vez ese estrafalario mecánico demente pueda ayudarme. Ok. Usa los binoculares para inspeccionar. Uno. Dice que... Con S y con W. Un lugar perfecto para construir un auto. Este no me gusta. ¿Por qué no? Ok. Dice que con uno cerrar los binoculares. Ok. Nevo biografía de binoculares. Y está marcando algo ahí. Conduce esta golea de Chum para seguir la historia. Ok. Ven. Ven. Sí. Tengo mucho que te mostrar. Ponerla, ¿no? Por aquí podemos entrar o no? Ok. Perfecto. Allí era donde íbamos, ok. Ok. Órale, pues tiene un lugar de trabajo bastante atractivo. Chum Bucket, guarida, dice. Ok. Perfecto. Una biografía, guarida de Chum. Y el perrito, ¿qué pedo? ¿Qué hay aquí, eh? Y una bomba. No hay gran cosa. Los sonidos muy buenos. Y vamos a ver qué pasa aquí. Eh, mantener, empezar la misión, dice. Ok. Ven a ver, dice. Ven a ver, dice. Ven a ver, dice. Un sueño. Una alucinación. Una verdadera. El ángel ha hecho cero. Con el fuego que mueve la pistola. Con el tranny en All High. Con el cam y el Unión que bendiga. Ahí está. Un sueño. Un sueño. Un sueño. Un sueño. Un sueño de la Núminos. Un sueño. 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 Ha ha ha. Ha ha ha. Bueno y el perrito ¿qué pedo? Magnum Opus dice, misión de historia. ¿Libraremos? ¿Qué dice su cabeza? Con TAP tenemos el mapa, perfecto. Aquí que nos dice el lugar de saqueo. Ok, me imagino que aquí podemos ir a sacar cosas. Objetivo de la misión, territorio de... ¿qué dice? Territorio de Chum Bucket. Aquí empieza a la izquierda. Queda poco combustible. Queda combustible. Todos los vehículos necesitan combustible. El mejor posible muestra cuánto queda. Queda. Vamos a salir a ver qué pedo. A ver putazos. A ver madrasa. A ver qué nos van dando. Chatarra. ¿Qué más hay aquí? Chatarra. Perfecto. ¿Y aquí qué hay? Se consiguieron una lata de combustible. Se consiguieron una ventaja. Estamos en la ventaja. Estamos en la ventaja. En esta caja rara. Podemos refuelar y desmolir. ¿Y qué le hacemos esto? Se le doy a este. Oye, ok. Ah, llenar tanque nos pone. Llenar tanque. Pilara. Todo el camino a la brima. Todo el camino nos va mostrando ahí. Prácticamente es uno. Excelente. Excelente. Vámonos para acá. Mantenemos R. Pasó lo que supuse que hacía falta. Que podíamos guardar una de estas. Y guardarla en el magnum opus. R. Mantener a entrar. Eh. Eh. E. Mantener a soltar. ¿Qué le tengo que poner? Eh. Eh. No. Si le pongo. Encender. Eh. R. ¿Qué pasa? Guardo una lata de combustible. A ver. Vamos a ver aquí. R. E. ¿Y dónde la vamos a guardar? ¿Qué es lo que no entiendo? ¿O será que la tengamos como que lanzar? ¿O? Mantener. Almacenarla. Ahí está. No. Vamos. Vamos. Perfecto señores. Hasta ahorita todo pinta muy bien. Aquí hay una curva medio cerrada. Puerta débil. Puerta débil. No puedes, embestida, dice. Como no entendí esa parte de ahí. Y se destruye la puerta, pero... No podemos, ¿no? A ver qué pedo con esta puerta. Destruye la puerta y ¿cómo la destruyo? Con la gasolina. Tomando la data de combustible. No puedes, embestida, dice. Eh, mantener su tank. Ok. Ok. Manciera. Perfecto. Como que no nos lo explicaban, pero... Los guardias de este lugar... ¡Murder en la vista! Los fiendes que están en este catacombo... no le gustan a los extranjeros. Ok. Ok. Creo que ahí vienen unos güeyes ya, de hecho. ¡No! 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 Un matahombra es colgado, ¿qué es eso? Ok. Unas como trampas, ¿no? Sigamos avanzando a ver qué tal. Manejo un poquito mal, así que disculpen. Ok. Seguimos avanzando por aquí. Suave. Ahora estamos queriendo matar, ¿eh? ¡Ay, uy! Turquía... Nos pone que acá es donde hay que llegar. Y llegamos, señores. A ver qué tal. por esos túneles esa es buena madre roja, ya viste? a ver qué nos pasa, a ver si no nos mata aquí este cabrón un poco de chatarra consigue una linterna dice usa la linterna para desplazarte en zonas oscuras por aquí había algo, así no nos espanta sí, no nos deja ir yendo no nos deja ir así no nos deja ir así no nos deja ir no nos deja ir Y se selecciona una carrocería. Lugar de saqueo 100%. ¿Cuál te gusta? Vamos a ver. Me alcanzo a verlas todas, pero esa es como un clásico. ¿No? Está esta. Y hay una acá, creo. Ah, no es este creo, de hecho, el que vamos a tener que bajar, ¿no? Y se selecciona una carrocería. Este, el que dice Shovel Face, Wild Hunt, Death, Rara. Y se selecciona una carrocería. 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 Uy, no sé. Death Raid, Wild Run, Shovel Face, Furnace. Ok, vamos a seleccionar esta, mira. Creo que esta me gustó un poco. Enter, seleccionar. ¿Quieres derrapos como tu Magnus Opus? Ay, es que no sé, ¿verdad? Mira, esta se ve chida. Y ese coche... Lo veo así raro, ¿no? ¿Sabes qué? Este, este coche. El Furnace. Es que como que no tiene el diseño del otro. Así que vamos a tomar este. Ahí se ven unas sombras, ¿ya verán? Ay, güey. Puse Space para esquivar los ataques que son demasiado potentes. Ok. ¡Excelente! 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 Quedo callado porque se hayan concentrado, gente. Escapa del cementerio. ¡Ah, la madre! Ok. ¿Y aquí qué anda? Ok. Vámonos por acá, señores. Ok. Listo. Vámonos. Y ya nos puso a la carrocería, ¿eh? Ese güey es muy bueno. Rápido puso a la carrocería. Ok. Combate en coche. Ok. Dice, usa clic derecho o clic izquierdo para apuntar y disparar en los puntos débiles con la escopeta. Y utiliza aire para realizar una embestida lateral. Ok. ¡Ah, excelente! ¡Esta muy padre! Perdón, pero me quedabas de camino. Ah, sí, hay varios caminos. Ok. Excelente. Excelente. Está padre esto, ¿eh? De poder dispararles. Usa la embestida lateral. ¿Por qué no tengo balas? ¿Por qué no tengo balas? Bueno, perfecto, señores. Misión de historia completada. El Magnum Opus. En este caso es nuestro vehículo. Chambó que lo llama el Magnum Opus. A duras penas puede llamarse un auto, dice. Pero promete. Encontramos la carrocería. Pero queda trabajo por hacer si queremos prepararlo para el combate. Bueno, señores. Pues aquí tienen nuestro primer video de primeras impresiones de Mad Max. La verdad es que me ha gustado mucho el juego. Digo, la historia se va tornando interesante. Y, bueno, como lo dije anteriormente a mí, todos los juegos que son relacionados con el tema postapocalíptico son para mí un deleite. Así que, señores, vamos a dejar este video por acá. Como siempre, les pedimos pulgar arriba. Por ahí ya saben, compártanos, retroalimenten lo que estamos haciendo, nuestro hobby, este proyecto. Esperamos que les guste. Cada vez estamos como que tratando de subir más cositas y con mejor calidad, que también yo creo que eso es bien importante. Pero, bueno, señores, pues estamos pendientes. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.